Bienvenidos a Voz Ciudadana. Y estas son las noticias de hoy. Pues ya ha estado charlando la comunista Yolanda Díaz y Republicana que no se me olvide, con el rey de España. Y ha salido a rueda de prensa para mostrar sus impresiones con una especie de escolta que parecía que tenía como colgante un donut de los que se come Homero. En primer lugar, este periodista le preguntaba por el beso de Rubiales. La sumaria respondía lo siguiente. Que hemos visto en el día de ayer y seguimos pidiendo la dimisión del señor que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha sin lugar a dudas agredido a una mujer. También les digo que ellas son víctimas de la discriminación singularmente retributiva. Sí, los salarios de las campeonas del mundo, de las mujeres en el deporte, son sustancialmente distintos tanto en el desempeño de su trabajo ordinario cuanto en la selección. Otra vez, el mismo discurso igualitario, denunciando que las jugadoras sean menos retribuidas que los jugadores. Como si un canal de mil suscriptores se quejara de no cobrar lo mismo que Euronplay. Lo mejor estaba por llegar cuando se le escapaba. Que lo lógico es que el rey elija a Fijo para la investidura, ya que los independentistas no se han presentado a reunirse con el rey, por lo que el monarca no puede saber los apoyos de Pedro Sánchez. No puedo acotejar de primera mano cuáles son los apoyos con los que cuenta el señor Sánchez. Pero creo que esta función no nos compete a nosotros y le compete a las autoridades que tienen que cumplir este papel. No voy a hacer pública ninguna de mis conversaciones ni con el jefe de Estado, con el rey ni con nadie. Y por tanto, comprenderán que discreción absoluta sobre esta cuestión y desde la certeza que el rey tomará escrupulosamente la decisión que estime conveniente. Por tanto, aquí lo voy a dejar. La sumarita se ponía bastante nerviosa y este periodista se lo tuvo que preguntar por segunda vez a una. Yolanda Díaz que miraba a todos lados sabiendo la cagada que acababa de hacer. Voy a insistir porque no me ha quedado todo claro. Decía usted que el rey tomará la decisión que estime conveniente. Le quería preguntar cuál es la decisión que usted estima conveniente. Y vuelvo a decir que respeto absoluto al jefe del Estado. En segundo lugar, si me han escuchado en la primera pregunta que me han formulado, he dicho que hay formaciones políticas que han declinado ir a consultas y por tanto, explicitar cuál es su voluntad acerca de los apoyos, acerca de los candidatos posibles a la conformación de la presidencia del gobierno. Básicamente la humanistas nos acaban de confirmar que lo más lógico es que el rey elija Alberto Núñez Feijóo para la investidura, ya que el monarca no puede asegurarse de que Pedro Sánchez cuenta con los apoyos de los separatistas, ya que ellos no han ido a confirmárselo. En este canal os contaremos la última hora de la decisión del rey. Y como siempre, os recuerdo que para seguir todas la actualidad política en España, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Así estarás informado de todo lo que sucede en el ámbito político español. Así que pulsa el botón y suscríbete y no olvides activar la campanita.